Hay ocasiones en las que preguntarle a un niño por sus mejores recuerdos... ...nos regala un momento entrañable de paz y de pureza. Es justo lo que le ocurre a Hugo o a unas de sus compañeras de clase. A Flavia cuando la conocí estaba yo de excursión... ...y el día que la vi me enamoré perdidamente de ella, fue mi animal favorito. Era súper grande pero le encantaba el agua y siempre estaba con la cara contenta... ...porque estaba todo el mundo diciéndole, te queremos Flavia. Yo la recuerdo juguetona, alegre y que siempre estaba jugando con el agua. La elefanta Flavia que murió en 2019 ha estado ligada al zoo de Córdoba... ...prácticamente toda su vida, hasta el punto de tener hasta hace pocos meses... ...su perfil como imagen corporativa. Por eso desde hoy ha recibido un sentido homenaje con la inauguración... ...de esta escultura, obra de José María Serrano. Desde que tengo uso de razón, siempre he tenido esa elefanta como... ...como un ser tan inteligente como nosotros ahí... ...perdido en esa amalgama de su recinto tan pequeñito en aquella época... ...y como ha ido cambiando a lo largo de los años. La escultura muestra la imponente cabeza de Flavia sobre un gran muro... ...donde sobresale una de sus patas. Hace dos años de su muerte y dado su carisma... ...sabemos que ha dejado Flavia en todo ello... ...un vacío muy importante. El vínculo que existía entre Flavia y los cuidadores del zoo... ...era muy fuerte, han sido muchos años los que han estado con ella. De este homenaje también han participado varios niños... ...pertenecientes al Club de Amigos del Zoo... ...y cuidadores con una ofrenda floral... ...y dedicándole unas palabras que seguro... ...que allá donde esté, le habrán hecho barritar muy fuerte.